Valoarte abre de nuevo sus puertas al público con la ilusión de volver a disfrutar de la emoción de cada espectáculo con la máxima seguridad. Con este fin, se han tomado una serie de medidas que debemos conocer y cumplir en un ejercicio común de responsabilidad. Se cumplirán estrictamente las limitaciones de aforo estipuladas por las autoridades sanitarias en función de la evolución de la pandemia. Se han habilitado tres puntos de acceso al auditorio principal diferenciados en función de la localidad adquirida. Para los espectáculos que se celebren en sala de cámara, el acceso se realizará por la puerta 1. El personal de sala te informará en todo momento si tienes dudas sobre cuál es la puerta que corresponde a tu localidad. Las puertas se abrirán al público una hora antes de cada espectáculo. Por tu tranquilidad, procura venir con tiempo para realizar una entrada escalonada y así evitar aglomeraciones y esperas. En cada uno de los accesos hay dispensadores automáticos de hidrogel que debes utilizar, así como las alfombrillas para el calzado que encontrarás en cada una de las entradas. Recuerda mantener la distancia de seguridad mientras esperas en la fila de entrada y en las zonas comunes como vestíbulo y pasillos. El uso de la mascarilla correctamente colocada es obligatorio en todo momento. Puedes consultar la programación en los totems informativos y descargar los programas de temporada y otros ciclos escaneando los códigos QR. Es importante mantener también las distancias en el uso de los aseos. El servicio de guardarropía no estará disponible. Una vez en tu asiento, debes seguir las indicaciones del personal de sala y al finalizar el espectáculo, sigue sus instrucciones para garantizar una salida escalonada y segura. Con el esfuerzo común, conseguiremos que la cultura no pare y que podamos seguir encontrándonos y compartiendo la irreemplazable emoción del directo. Muchas gracias por tu colaboración.